Justo en el Parque José Martí, a ritmo de música cubana, interpretada por Ismael Hillo, comenzó oficialmente en Cienfuegos la Jornada de la Cultura. A la cita acudieron autoridades del partido y el gobierno en la provincia, así como el pueblo, que disfrutó de momentos verdaderamente emotivos. Bajo el precepto martiano de la fe en el mejoramiento humano, se fundó hace 44 años el grupo musical Ismael Hillo, un proyecto que bajo la guía del maestro Gonzalo Bermúdez, continúa siendo una experiencia pedagógica sin igual. La misma metodología de trabajo, vías no formales, etc. No nos consideramos una escuela de música. Para formar músicos están las escuelas de arte. Nosotros contribuimos socialmente a través de la música para que sean hombres de bien. Y ese es nuestro interés y estoy muy feliz por eso. Los Ismaelíos son una familia sin importar dónde estén ni qué edad tengan. Si fueron parte del grupo no dejarán de serlo nunca. Otro mérito del fundador del proyecto. Y así como una gran fiesta familiar transcurrió esta gala, que contó con el grupo Sueño Nuevo y aficionados de la Danza de la Casa de Cultura como invitados. La cita además sirvió de homenaje a uno de los integrantes de la primera generación, Jorge Javier Cabrera, saxofonista fallecido recientemente. Fue algo que era imprescindible hacer, porque era uno de los principales integrantes de esa agrupación. Y es difícil, pero lo hicimos. Durante estos 44 años, el grupo ha realizado giras artísticas por varios países, entre ellos Noruega, España, Holanda, Bélgica, Francia. Mientras, continúan defendiendo los preceptos martianos. Muestra de que la semilla ya no está escondida. Germina y crece en un proyecto que, como diría el maestro, cree en la utilidad de la virtud. Adais Pérez y un equipo de Jagua TV, Noti Sur.